Vísperas, Sábado Santo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Venid al huerto, perfumes, enjugad la blanca sábana. En el tálamo nupcial, el Rey descansa. Muertos de negros sepulcros, venid a la tumba santa. La vida espera dormida, la iglesia aguarda. Llegad al jardín, creyentes, tened en silencio el alma. Ya empiezan a ver los justos, la noche clara. Oh dolientes de la tierra, verted aquí vuestras lágrimas. En la gloria de este cuerpo serán bañadas. Salve, cuerpo cobijado, bajo las divinas alas. Salve, casa del Espíritu, nuestra morada. Amén. Salmodia Oh muerte, yo seré tu muerte. País de los muertos, yo seré tu aguijón. Salmo 115 Tenía fe aún cuando dije, ¡qué desgraciado soy! Yo decía en mi apuro, ¡los hombres son unos mentirosos! ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Vale mucho a los ojos del Señor, la vida de sus fieles. Señor, soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh muerte, yo seré tu muerte. País de los muertos, yo seré tu aguijón. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Salmos 142, versículos 1 al 11 El enemigo me persigue a muerte, empuja mi vida al sepulcro, me confina a las tinieblas, como a los muertos ya olvidados. Mi aliento desfallece, mi corazón dentro de mí está ayerto. Recuerdo los tiempos antiguos, medito todas tus acciones, considero las obras de tus manos, y extiendo mis brazos hacia ti. Tengo sed de ti, como tierra reseca. Escúchame enseguida, Señor, que me falta el aliento. No me escondas tu rostro, igual que a los que bajan a la fosa. En la mañana hazme escuchar tu gracia, ya que confío en ti. Indícame el camino que he de seguir, pues levanto mi alma a ti. Líbrame del enemigo, Señor, que me refugio en ti. Enséñame a cumplir tu voluntad, ya que tú eres mi Dios. Tu Espíritu, que es bueno, me guíe por tierra llana. Por tu nombre, Señor, consérvame vivo. Por tu clemencia, sácame de la angustia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, tres días y tres noches. Así estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Destruid este templo, dice el Señor, y yo lo levantaré en tres días. Esto lo decía, refiriéndose al templo de su propio cuerpo. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonadó a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Destruid este templo, dice el Señor, y yo lo levantaré en tres días. Esto lo decía, refiriéndose al templo de su propio cuerpo. Lectura breve Ya sabéis con qué os rescataron, no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero, sin defecto ni mancha. Ya antes de la creación del mundo, estaba Él predestinado para eso. Y al fin de los tiempos, se ha manifestado por amor a vosotros. Por Él creéis en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó. Así vuestra fe y esperanza se centran en Dios. Cristo por nosotros, se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios, lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre, sobre todo nombre. Cántico evangélico Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora ha entrado el Hijo del Hombre en su gloria, y Dios ha recibido su glorificación por él. Dios, a su vez, pronto lo revestirá de su misma gloria. Preces Adoremos a nuestro Redentor, que por nosotros y por todos los hombres, quiso morir y ser sepultado, para resucitar de entre los muertos, y supliquémosle diciendo, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Jesús, de tu corazón traspasado salió sangre y agua, signo de cómo la iglesia nacía de tu costado, por tu muerte, por tu sepultura, y por tu resurrección. Vivifica, pues, a tu iglesia. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que te acordaste incluso de los apóstoles, que habían olvidado la promesa de tu resurrección, no olvides tampoco, a los que por no creer en tu triunfo, viven sin esperanza. Señor, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, víctima pascual, inmolada por todos los hombres, atrae desde tu cruz, a todos los pueblos de la tierra. Señor, ten piedad de nosotros. Dios del universo, que contienes en ti todas las cosas, y aceptaste, sin embargo, ser contenido en un sepulcro, libra a toda la humanidad de la muerte, y concédele una inmortalidad gloriosa. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, que colgado en la cruz, prometiste el paraíso al ladrón arrepentido. Mira con amor a los difuntos, semejantes a ti por la muerte y la sepultura, y hazlos también semejantes a ti por su resurrección. Señor, ten piedad de nosotros. Siguiendo la enseñanza de Jesucristo, que nos ha hecho hijos de Dios, digamos juntos a nuestro Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oración final Dios todopoderoso, cuyo unigénito descendió al lugar de los muertos, y salió victorioso del sepulcro. Te pedimos que concedas a todos tus fieles, sepultados con Cristo por el bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén 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 Gracias por ver el video.